Amigos, pues ahora les voy a presentar una motoneta Suzuki que está padrísima y nada la puede detener. Recuerden que Suzuki nos tiene unos descuentos muy interesantes y más en esta temporada de diciembre, desde $2,000 pesos, así que chequenlos. Bueno amigos, estamos aquí en Maxima Motors y les vamos a presentar esta preciosa moto. A ver, nuestro amigo que nos va a presentar esta moto. Hola, mi nombre es Ricardo y la siguiente motocicleta que les presentamos es una Boulevard M50. Sus características es un motor en B, viene enfriada por aceite y anticongelante. Su motor es de 45 grados, 800 centímetros cúbicos y cuenta con el sistema de diferencial. Ya no viene por medio de cadena ni por medio de banda, viene con un sistema muy bueno que es un diferencial, conocida como flecha. Esas son las características de esta motocicleta y es muy buena y ahorita con descuentos dicembrinos. Oye, ¿dónde podemos conseguir esta moto? ¿Qué dirección? En Simbolos Patrios, número 1002, Suzuki Máxima Motors. Perfecto, bueno amigos, como pueden ver está padrísima la moto. Ahora en diciembre que le den su aguinaldo, venga por ella aquí, le van a hacer una prueba de manejo y le van a dar un descuento especial. Seguimos en Máxima, pero si ya no se vayan, gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Yo les voy a presentar una Caribe Roja del Club Scream. Y ya saben, si quieren ver más, sintonícenos aquí en Máxima Velocidad. Pues prácticamente no tiene muchas modificaciones, está casi original, pues ese es un poco de estilo euro y este, pues apenas empezamos en el club y estoy iniciando apenas. ¿A qué club perteneces? Este, Screamballs. ¿Tienes mucho tiempo o apenas? Tendrá como dos meses, tres meses que empezamos. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu carro? Pues simplemente trato de que quede original y mantenerlo siempre bien, en buen estado. Amigos, ahora yo les voy a presentar un Chevy Azul 2001 que está impactante. No se lo pueden perder porque este carro es del Club Sur Brothers. ¿Y qué modificaciones tiene tu Chevy? Tiene rines 15 cromados, le puse aros en los rines, punterías, tornillos de las punterías en T, le pinte de adentro y le puse varias modificaciones. ¿En el motor tiene muchas modificaciones? Sí, claro, lo spoileé, o sea, le he puesto varias cosas, sí. Empezando por las punterías. Ok, también, ¿perteneces a algún club? Sí, pertenezco al Club Autoclub Sur Brother Oaxaca. ¿Y a qué eventos vas a asistir en este mes? Pues espero que a todos los eventos que vengan a asistir. Mecmar nos informa que tiene descuentos especiales para todos los del Club de Aptos para que aprovechen y vengan el día de hoy. Y bien, si te apasionan los autos Chevrolet, te invito a que veamos este Chevrolet Belier modelo 1956 que cuenta con unas características muy especiales. Recuerda, solo aquí en Máxima Velocidad. Es cosa de, es un vicio esto, estarlo manteniendo, darlo, dando mantenimiento y mejorándolo, nada más, para conservarlo es mucho. Oiga, me imagino que este coche debe tener alguna historia, ¿no? Porque no lo obtuvo así de la noche a la mañana. Lo adquirí hace, hace dos años. ¿En qué condiciones? Más o menos igual, pero yo le tuve que arreglar motor y todo, que es motor original. O sea que a usted le gustan los autos clásicos originales. Sí, pues es una historia, es algo que a través del tiempo para conservarlo, pues cuesta mucho trabajo. Normalmente estos coches los vemos corriendo en la Panamericana. ¿A usted lo usa para estar en el canto? No, nada más para salir. ¿Sí lo usan en el diario? No, no, no a diario. Amigos, ya saben, si quieren ver más, no se despeguen de Máxima Velocidad.